Bueno, Santi, ¿nos metemos ya en qué? No nos llamó Brasil para decirnos ¡Feliz día a tu padre! ¡Opa! No nos llamó Brasil. ¡Claro! Lo tenemos de hijo Brasil. No nos llamó Lula a Milay para decirle ¡Feliz día! O, no sé, Ronaldinho llamarlo a Messi. Claro, también lo llamó y no lo quiere decir. Y Messi no lo quiere decir. No lo quiere decir. Bueno, nos vamos a meter un poquito con la selección porque la selección argentina ya está, obviamente, en los Estados Unidos. Ya está en Atlanta, la ciudad donde se creó la bebida cola más importante del mundo. Sí. Donde dicen que hay un local que metés un refil eterno. ¡Feliz! Un refil eterno de la gaseosa. Mirá. O sea, vos pagás una vez y le metés, le metés, le metés. Para siempre. Para siempre. No me saca más. Después salgo hinchado, abecedario. Poquitito. El miocid en eructo. Pero bueno. Cosas que... El miocid en eructo es el magnífico. Es hermoso. Bueno, y Argentina va a jugar el próximo jueves contra Canadá dando el puntapié inicial de la Copa América 2021. donde el equipo de Scaloni irá por la revalida del título. Ya con los descartes conocidos, con Leo Valerdi, con Barco y con Angelito Correa. Sorprendente lo de Correa. Después pasa esto, ¿no? Sorpresa lo de Correa. Ahora yo pregunto. ¿Alguien lo ve jugar a Correa los fines de semana? Nadie tiene idea cómo está jugando Correa. Suponemos que porque está en Atlético de Madrid hace mil años y porque es campeón del mundo, tiene un nivel... Sí, tiene un buen nivel. Pero tampoco creo que hay que rasgarse la vestidura porque Angelito Correa no está. Es un tipo muy querido por Scaloni y dentro del vestuario. Muy querido. Pero bueno, hay que tomar decisiones. Sí, a mí lo que me parecía, Santi, es que en el marco de las nuevas convocatorias me parecía, y me parece aún, que teniendo en cuenta que esta competición va a marcar el chau chau adiós de un montón, de varios, de la secuencia Copa América finalísima mundial, ninguno había hecho números como para decir, bueno, chau Correa, chau Pesela, chau Guido Rodríguez, chau... Sí, a la finalización de la Copa América, me parece que ahí sí va a ser el... Bueno, mirá, este concepto que grimió los Bulls con el Last Dance. Este es el Last Dance de este grupo que logró todas estas cosas. Ya después, tener dos años para adelante... Donde muchos se tendrán que ganar el derecho a estar, digo los Chelsea. Los Chelsea son jugadores de selección, pero juegan muy poco en su club, que es el Tottenham. Juegan minutitos. Entonces me parece que es el momento para los Garnaccio, que no jugó en esta gira, pero que evidentemente es muy considerado por el técnico. Valentín Carboni, chico de 19 años, hijo del Kelly Carboni, es del Inter, lo prestaron al Monza, jugó muy bien en Monza y a Scaloni le encantó contra Guatemala el otro día. De hecho fue titular, le cometen un penal que después transformó a Lautaro. Y bueno, y Argentina se va preparando, llegó anoche a Atlanta para jugar el próximo jueves. Hay ocho nombres completamente seguros dentro de la selección. Dibu Martínez en el arco, Nahuel Molina, Cuti Romero, Otamendi Taglefico, Arqueiro y Defensa. Tenés a Depol, tenés a Enzo Fernández y tenés a Messi. Los ocho que están, los que se sabe que van a estar. Ahora después, yo te pregunto, por lo que viste, Macalistero Paredes en el puesto número 5. Es una pregunta que se impone. Nico González o Di María para ir desde el arranque. Nico González le gusta mucho al entrenador y Di María ya sabemos lo que es. Ahora, va de la mano esto con Julián Álvarez o Lautaro Martínez. La temporada de Lautaro en el Inter fue extraordinaria. Campeón, goleador de la Serie A italiana, un monstruo. Se le abrió el arco el otro día, volvió a marcar un doblete después de muchísimo tiempo. Y Julián es un jugador de selección que en el City jugó, que metió goles, pero que no tuvo tantos minutos. Si juega Nico González, eso le puede habilitar la posibilidad a que juegue Lautaro Martínez. ¿Por qué? Porque Lautaro es más posicional y Nico González haría más el desgaste. Si juega Di María, que ya no está para correr todo el partido o todo el tiempo que está en cancha, le permitiría a Julián Álvarez jugar para suplir un poquito lo que Di María no haga. Entonces, me parece que una cosa va de la mano de la otra. Si juega Nico González, sería Lautaro Martínez el titular. Si juega Di María, sería Julián Álvarez el que vaya desde el arranque, pero el día es que vaya uno solo y no dos como contra Ecuador en el primer partido de la gira antes de la Copa América. Vamos a ver unas perlitas, porque Rodrigo De Paul dio a conocer en las redes sociales este momento. ¡Viejito! Vení que se enojaron los pibes. Parece que Di María hizo algo dentro de la práctica y la tenía que ligar. Entonces lo persiguieron, De Paul incluido, ahí lo vemos, a Leo Paredes, creo que está Lo Celso también, Lisandro Martínez, Nahuel Molina, Nico Tamendi, y había que darle una palmadita, una patadita en el traste. Se paró rápido, Di María no lo lesionaron y Di María se prepara para el famoso Last Dance, su último torneo con la selección argentina, porque Di María ya lo dijo, no le importa nada, termina la Copa América y él se retira de la selección. Ojalá lo tengamos en central en el fútbol argentino. Y también vamos a ver, a propósito de lo que preguntaba Nacho, si el Día del Padre era mundialmente celebrado, la FIFA lo tomó esto con Leo Messi, con este video. Veanlo, es el momento en Catar. Tiago y Mateo, Antonella al lado. Y a Mateo teniendo el premio al mejor jugador del Mundial de Catar, abrazando a papá y Tiago atrás haciendo unos masajes. Un Tiago que ha levantado un poco el perfil en los últimos días, porque fue a jugar con las juveniles del Inter Miami, un torneo a España, dio una nota con un periodista top del fútbol español, estaba sentado en la misma mesa, el hijo de Luis Suárez también, Benja. Y bueno, primera entrevista que va a pasar a la historia, siempre y cuando él sea un futbolista. Y vos sabés que se viralizó, que tenía un montón de camisetas de él del Inter Miami en una mochila, y se acercaron muchos chicos que jugaban ese torneo, los del Barça, los del Villarreal y otros, y él sacando una del Inter Miami y cambiándola y mirándolas. Muy lindo, es un video que se está viralizando de Mateo Messi, que bueno, perdón, de Tiago Messi, el más grande, que está viviendo su primera experiencia fuera de su país, en realidad de su país, fuera del lugar donde están sus papás viviendo para jugar al fútbol. Pero a ver, los chicos son... Españoles. Son españoles. Son chicos en España con la nacionalidad argentina. De hecho, le preguntaron y dijo que va a jugar para la Argentina, siempre y cuando... Y claro, a ver... ...crezca, sea profesional... Ya lo presionó un poquito. Claro. ¿Qué vas a hacer? Tengo 10. Mateo diciéndole te quiero ahí a Messi. Sí, sí, sí. Hermoso momento. Hermoso momento. Bueno, escuchame. Gracias, Santi. En un ratito seguimos hablando de la selección. Y de Boca, que se está yendo a Mendoza, donde va a estar jugando Copa Argentina. 11-58-35-87-69.